Así como ha sido históricamente en la Fórmula 1 o la IndyCar Series, en las 24 horas de Le Mans, Colombia tiene también a sus leyendas del deporte, a sus pilotos históricos y referentes. Uno de ellos es Mauricio de Narváez, y por eso en este video especial te traemos las declaraciones de viva voz de él, compartiendo su experiencia, sus vivencias y lo que hay que tener para brillar en esta mítica prueba. Yo competí y fui a competir en Le Mans 5 veces, principiando en 1980, hubo un año que no pude ni ponerme el uniforme porque el carro fue destruido por el copiloto con quien iba a conducir, pero las veces que lo hice fue con el equipo siempre de Reinhold Joest, que es considerado hoy día, le dicen Mr. Le Mans, porque ha ganado Le Mans 13 veces. Ese es uno de los templos, llamémoslo así, con Mónaco en Fórmula 1, con Indianápolis de Estados Unidos y Le Mans. Sebring también es muy importante. Y Le Mans 1 va por invitación, uno no puede inscribirse, simplemente inscribirse. Entonces, el Club Blue Est, que son los que manejan esta carrera en conjunto con los reglamentos de FIA, pues escogen quiénes son los pilotos que están sobresaliendo, puesto que es una carrera supremamente difícil, supremamente peligrosa. Entonces, los que van a conducir ahí son personas que hoy día, inclusive, los ponen en un simulador antes de permitirles correr. Entonces, para llegar a Le Mans no puede entrar un cualquiera, llamémoslo así, inscribirse, porque o tiene el dinero o le provocó correr. Entonces, son personas que están calificadas para manejar a las velocidades que se manejan en Le Mans, y especialmente de noche, o lloviendo. Porque hay veces llueve en un lado de la pista y en el otro lado no llueve. Y también muchas veces hace calor, un calor tremendo. La clasificación, en Le Mans, hombre, sí, dice un poco, pero no es una cosa del otro mundo, porque usted en 24 puede principiar de último. Pero sí le indica a uno, si uno está dedicado a mirar eso, qué le está pasando a los carros. Entonces, si clasifica adelante, bueno, está dentro de su cuestión. Si se queda muy atrás, entonces hay uno principiado por dónde está el problema de estrategia o lo que sea. Cuando usted entra a la noche, a mí me gustaba, por ejemplo, personalmente me gustaba manejar mucho de noche. Veía lo suficiente, aunque usara gafas, pero veía muy bien, me agradaba. Pero lo que usted dice, la soledad es muy desagradable. Cuando usted sale de los mixtos antes de coger la recta de Muzán, que en la época en que yo estaba corriendo no habían los dos chicanes, que ahora podemos hablar de eso, sino salía usted, inmediatamente acelerado. Estos carros aceleraban rapidísimo a 390 kilómetros. Usted sale, se asegura de que los cinturones que se han aflojado un poco entre los mixtos y sale usted por esa recta y usted principia a oír. Se me ha zafado una rueda, se me va a romper la suspensión, se me ha explotado el motor. ¿Qué va a pasar? Y usted se atraviesa esos cinco o seis kilómetros, que hoy día ya no es permitido hacer eso, ya tiene la chicana, hasta que llega al final. Pero de noche sí es bastante. Ahora, le repito, como yo estaba corriendo en la categoría, la más alta, la una, entonces los más lentos van del lado derecho, que me parecería muy desagradable estar en esa categoría, porque usted tiene que estar mirando para atrás y las luces que llevan estos carros son brutales. Entonces, tiene uno que tener cuidado de no encandelillarse, por decirlo así. El happy hour tiene que ver con el mejor momento de temperatura, el cambio atmosférico que le ayuda. Uno piensa que no, eso se mantiene igual toda la carrera. No, la verdad, eso lo nota uno en Le Mans y lo nota uno mucho en Seabring, cuando tienes el sol de frente, etc. Entonces, ya cuando al principio cambia la temperatura, se enfría, entonces el carro va a trabajar mucho mejor, la cuestión atmosférica le cambia, el carro se siente mejor, el piloto se siente mejor, se respira mejor. Y ahí los ojos son vitales para poder diferenciar entre el que puede distinguir qué está pasando con la luz y qué no está pasando con la luz. Eso es importantísimo, porque al cambiar la luz, ya uno tiene que buscar cómo va a seguir tomando las curvas en la mejor forma posible y a lo mejor ya no puede identificarlas. No digo verlas, porque las va a seguir viendo, pero identificarlas por los cambios de luz y todo eso. No se debe manejar agresivamente en Le Mans, porque uno no va para ningún lado. Uno cuando se maneja agresivo es en carreras de una hora o de dos horas, pero no en carreras de 24 horas. Un consejo también que siempre me lo dio Joyce y mis grandes ídolos, llamémoslo así, como Hurley Haywood, Derek Bell, la gente con la cual después conocí, decían, mire, lo primero que usted hace en Le Mans es terminar. Esa es su meta, búsquela. Si al final de las 22 horas, 21, 23, usted puede avanzar sobre el que está delante o lo que sea, pues hombre puede hacerlo. Pero lo primero que hay que hacer es terminar. Es una carrera muy difícil. Es una carrera que el piloto tiene que aprender a dormir, a descansar, a poder comer sin que les haga daño, a poder sentirse siempre, manejar la adrenalina, porque si no logra manejar la adrenalina, que uno la puede controlar, uno puede sentir cuando se está desbordando, entonces uno la para, porque entonces pierde todas sus energías, la energía se necesita hacer en el carro y no fuera de la pista. Entonces se necesita tener un control, se necesita, vuelvo a repetirme, dormir. Un saludo para Cold Motor Fans, todos los fans de Cold Motor Fans. Un abrazo muy especial y una gracias por esta oportunidad de comunicarme con todos ustedes. Muchas gracias.